y así nos despedimos de la cascada de peguche y vamos a ver a dónde ahora tenemos que llegar quizás para la laguna de cuicocha entramos a pedir algo de información y nos dicen que la cabañita que cuesta de 10 dólares si es que va a una pareja pero si es que van más de dos personas te cuesta 15 y entran hasta cinco o seis personas me grabé todo lo que me dijo así tienes una estera una cobijita bueno y ahora estamos en la parte de la entrada y aquí hay full ventas ventas de artesanías y todo lo que ya les mostramos de ayer y también hay servicios higiénicos este pueblito se llama quiroga y desde aquí vamos a tomar la camioneta que nos va a llevar hasta allá más o menos unos 5 a 8 dólares nos recomendaron que tenemos que pagar y vamos para allá buenas tardes Ya nos registramos, gracias. Sí. Porque la verdad, yo nunca he acampado aquí. Pero sé que hay hoteles y eso. Pero ahí tenemos que ver la manera de cómo sobrevivir. Ahí está Cuicocha. ¿Querías Cuicocha? Ahí tienes Cuicocha. Antes de ir para allá, ¿vamos para arriba? Vamos al mercado. En el mar, puedo oír del silencio una respuesta. Lo ambegue en el viento cuando las tardes lo ocultan. El mural del sol. Cuando las tardes lo ocultan. Lo ocultan. El mural del sol. Calendario solar Inti Taitata Rikuna No sé si lo pronuncio bien Taitata Es como el calendario de las pirámides de Cochasquí Que está en la cima de las pirámides El calendario lunar Kiyamamata Rikuna Sitio de ofrendas Huachacarana Baño ritual Hermana Uku Este es el baño ritual señores Miren nada más y nada menos Encontramos Este es el baño ritual Vamos a proceder A limpiarnos Con gorrito Vamos a ir para arriba Para poder tener una mejor visión Y vamos a ir para allá Allá Vamos a seguir el sendero Las orquídeas Pero solamente un poco Hasta la primera cima Que podemos ver ahí Porque todo el recorrido Dice 5 horas Entonces no vamos a avanzar las 5 horas Porque estamos con tremendas maletas Y no Pero nada más Vamos a alcanzar un buen punto Para tener una buena vista De la laguna de Huicocha Es el recorrido Completo Vamos ¿Qué pasó? Cansada Si es Medio duro Ya ¿Qué pasó? Para subirse al bote Si te gustó, dale manito arriba, suscríbete y entra al canal por más vídeos Si no lo haces, te alaré las patas por la noche cuando duermas Jajajaja xdxt En serio, pero Gracias por ver el video